Hola que tal gente, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo, al fin volvimos a sacar el SBC este de Vengeder 650 mil monedas vale lo que yo les había dicho más o menos que iba a valer este SBC 5 de Pidevil, 4 skills, es buena carta, le da un ataque muy bien, para mi le falta físico porque tiene poca estatura y poca fuerza, pero se puede compensar con su equilibrio, balance, tiene muy buenas stats en todo lo ofensivo aunque tal vez no es el más rápido, si es, puede ser de los que mejor tira DMZ1 no lo veo tan bien porque le falta un poquito de pase largo pero está bien, también podría ir bien DMZ1, aunque para mi estilo de juego no pero también hay que tomarse en cuenta que por 600 mil monedas tenemos en VAPE, son 50 mil monedas menos y pues es transferible en VAPE la ventaja que tiene también nos dan varios sobres así que nos podría terminar saliendo por 500 mil porque podríamos recuperar un poco de monedas vamos a las soluciones en primera tendríamos esta plantilla, yo no me lo voy a decir como ya saben, conceptuales en portería tendríamos al señor Sirigu, vamos a buscar a Sirigu Sirigu vale 5800 monedas en Xbox, 6400 en Play lateral derecho Manolas Costas Manolas vale 12500 monedas en ambas consolas siguiente jugador Stefan Debrich o Debrich como le digan este Debrich, 8500 en Xbox, 7000 en Play luego siguiente jugador Rougani Rougani vale 1200 en Xbox, 1300 en Play siguiente jugador Banaken IF, nos pide una carta IF así que vamos a colocar a Banaken vamos a buscar a Banaken que es un IF barato esta semana está haciendo muchos sobres Banaken, media 83, 14 mil monedas en Xbox y 13500 en Play es este de aquí luego pasamos al medio por izquierdo donde tenemos a Nainggolan Ratchet, Nainggolan, 2800 en Xbox y 3400 en Play medio centro defensivo, vamos a colocar a Sammy Kedira Sammy Kedira, 3000 en Xbox 2500 en Play siguiente jugador, Adrian Rabiot Rabiot, media 83 Rabiot 2500 en Xbox, 3200 en Play medio por derecha Bernardeschi vamos a buscar a Bernardeschi Bernardeschi, 4300 en Xbox 3900 en Play de delanteros vamos a colocar a Fabio Coagliarella Fabio Coagliarella vale 3000 en Xbox y 2600 en Play y el último jugador de esta plantilla sería Chiro Immobile Chiro Immobile vale 18500 en Xbox y 17500 en Play con esto completamos la primera plantilla gente vamos a la siguiente en ninguna plantilla se acaban cambios de posición ni lealtad la siguiente es una de League One media 85 entonces pide valoraciones extremadamente altas me parece me parece que incluso se pudieron haber pasado un poquito en cuanto a lo que piden en portería Jandanovic Jandanovic vale 35750 monedas en Xbox y 36500 en Play siguiente jugador, otro portero vamos a colocar de lateral derecho Ruffier Ruffier vale 4300 en Xbox y 4400 en Play primer central, Stefan Debridge Debridge vale 8500 en Xbox y 7000 en Play luego vamos a colocar otra vez a Rugani que Rugani vale 1200 en Xbox y 1300 en Play por el otro central vamos a colocar a Diego Godin es el siguiente jugador que vamos a poner aquí buscar a Godin aquí tenemos 88 de valoración 36000 monedas vale Godin y en ambas consolas medio centro defensivo Aaron Ramsey vamos a buscar a Ramsey Aaron Ramsey 3800 en Xbox 3000 en Play siguiente jugador Adrian Raviot Adrian Raviot 2500 en Xbox y 3200 en Play otro medio centro otra vez repetimos con Sammy Kedira igual que en la plantilla pasada Kedira 3000 monedas en Xbox 2500 en Play aquí por el extremo izquierdo vamos a colocar un jugador que también utilizamos en la plantilla pasada que es Sirigu Sirigu 5800 en Xbox 6800 en Play delantero centro vamos a utilizar el nuevo fichaje de Milan Ibrahimovic Ibra vale 10.000 en Xbox y 12.000 en Play es este su careta del Milan importante que no vayan a comprar por error la del Galaxy luego Bernardeschi como medio por derecha 4300 en Xbox y 3900 en Play y con esto completaremos esta segunda plantilla vamos a las siguiente que estas ya son las de valoración únicamente esta pide valoración 85 también me parece bastante valoración 85 vamos a empezar en portería como todas las plantillas vamos a conceptuales una vez más y ponemos otra vez vamos a repetir en portería a salvadores Sirigu vamos a utilizar otra serie A porque es donde están las medias altas más baratas Sirigu 5800 en Xbox 6800 en Play medio por derecha Gianluigi Buffon vamos a buscar a Gigi Buffon Gigi Buffon 2200 en Xbox 2500 en Play siguiente es jugador a Servi a Servi 3900 en Xbox 3300 en Play siguiente jugador Romagnoli Romagnoli vale 4100 en Xbox y en Play 3100 medio por izquierda vamos a colocar a Ilicich que salió Headliner interesante su carta me parece Ilicich 6500 en Xbox 5400 en Play medio centro defensivo Alan el primero Alan vamos a repetir al siguiente medio centro vamos a poner una vez más el por tercer plantilla consecutiva a Sammy que dira Sammy que dira 3000 en Xbox 2500 en Play el de medio por derecha vamos a colocar un IF que ocupamos un IF de media 86 que de 3 de química así que vamos a colocar este Vizca IF Vizca 25000 en Xbox y 27500 en Play de MCO vamos a poner Mertens Mertens 27500 en Xbox y 30.000 en Play medio por izquierda vamos a colocar a Chiro Immobile Chiro Immobile vale 18500 en Xbox 17500 en Play y el último jugador de esta plantilla es Edin Seco que Edin Seco vale 6300 en Xbox 5400 en Play y con esto completaremos la tercera plantilla ya solo nos faltarían dos más para completar este CBC pasamos a la variación 86 que esta es la que estaba bugueada por lo cual quitan el CBC te pedía valoración 80 y pues daba un sobre que estaba bien entonces muchos lo hicieron y pues estaba bien yo lo hice saqué un IF por ahí saqué algunas moneditas bastante rentable Sirigo en portería 5800 en Xbox 6800 en Play medio por derecha Cullibaly Cullibaly media 89 Cullibaly 40.000 monedas en Xbox 42.500 en Play luego tenemos como central repetimos Stefan de Brigg Stefan de Brigg 8500 en Xbox 7000 en Play vamos al siguiente central vamos a poner otra vez a Rugani que Rugani como ya había mencionado es barato 1200 en Xbox 1300 en Play siguiente jugador como lateral izquierdo ocupamos una de media alta así que colocamos a Luis Suárez Suárez 37500 en Xbox y 41.250 en Play medio por izquierda Robert Lewandowski vamos a buscar a Lewandowski Lewandowski 38.500 en Xbox y 46.250 en Play bastante más caro en Play de medio centro defensivo vamos a colocar a Fabián Fabián media 83 3.100 en Xbox y 3.300 en Play medio centro por izquierda Alberto Luis Alberto media 84 este Luis Alberto 5.500 en Xbox 6.400 en Play el otro medio centro es Lucas Viglia Viglia media 82 1000 monedas en Xbox 850 en Play por la parte derecha vamos a colocar a Aaron Ramsey Aaron Ramsey vale 3800 en Xbox y 3000 en Play y el último jugador de la plantilla vamos a repetir al delantero Edin Seco Edin Seco 6300 en Xbox y 5400 en Play como vemos con esto completaremos esta plantilla y nos facilitaría únicamente una plantilla gente la versión 87 que la tenemos aquí está la más cara vale 270.000 monedas por ahí 210.000 monedas perdón por ahí empezamos en portería ponemos a Ter Stegen en el arco Margan de Ter Stegen 53.000 monedas en Xbox y 55.000 en Play pasamos al lateral por derecha donde vamos a colocar a Hamsik Marek Hamsik 3400 en Xbox y 3600 en Play siguiente jugador Felipe 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 vale 7600 en Xbox 6900 en Play y el otro jugador central es Piqué vamos a buscar a Piqué por aquí Piqué vale 37.000 en ambas consolas luego como lateral izquierdo jugamos otro media 84 y cuál es de los más baratos que hay es Dusan Tadic así que vamos a colocar a Tadic también pueden colocar cualquier media 84 que tengan transferible en el club 3500 en Xbox y 3700 en Play como medio por izquierda Ozil Ozil 6000 monedas en ambas consolas luego mediocentros vamos a ocupar a los dos del Barcelona los dos de media 84 Arturo Vidal el primero Vidal vale 6700 en ambas consolas y el siguiente es Artur también del Barcelona Artur vale 7000 en Xbox y 6600 en Play medio por derecha vamos a colocar vamos a colocar a Paulinho Paulinho vamos a buscar a Paulinho media 84 este Paulinho 9600 en Xbox 7900 en Play delantero Allison el de media 89 que Allison vale 39.000 en Xbox y 42.250 en Play y el último jugador de la plantilla es Harry Kane media 89 también y Harry Kane vale 39.000 en Xbox y 42.250 en Play y con esto completaremos el SDS gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente no olviden de inscribirme en Twitter que está en la descripción y hoy no olviden suscríbanse en Twitch como BizGuard y hasta el próximo video